¡Vaya! ¿Qué quieres? ¡Ya estoy aquí! Ya están los dos frente a frente, a ver lo que va a pasar. Me parece que habrá bronca y va a ser de las ornas. ¡Vaya! 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 Digo... ¿Qué? Digo que me dejes, que vayas con Dios, porque ya no hay nada, nada entre los dos. ¡Y es frío! ¡Gracias, Antonio! ¡Ese soy yo! ¡Vaya, señores, basta de gresca! ¡Vamos andando, siga la fiesta! ¡Como se mancha, como la deja, mira tú que tiene, poca vergüenza! ¡Antonio de mi amor, no me dejes así! ¡Antonio de mi amor, no me dejes así! ¡Antonio de mi amor, no me dejes así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Madre mía ¡Rapina! ¡Me puedo ver! ¡Refostra! ¿Lo ves? ¡Fal raro a los hombres que matan a una pobre mujer! ¡El tiempo pone querer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!